¿Qué es el Campeonato Metropolitano de Lucha Medieval? ¿Cómo hacían los cruzados? ¿Cómo hacían esas prácticas de defensa y de ataque? Y bueno, son dos equipos, por eso se trata de una práctica. Desde el 2013 que está este deporte instalado en el país, hay más o menos 100 luchadores. Hoy tenemos acá un promedio de 60 que vinieron a participar de 6 clubes de Capital, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Santa Fe. Empezó con una categoría que es 1 contra 1, hoy está la categoría 3 contra 3. Y va a cerrar dentro de media hora más o menos con un combate todos contra todos que es bastante entretenido para ver. En realidad, ¿cómo haría para contarles lo que uno siente ahí adentro? No se puede. Tienen que venir y probarlo. Es una sensación única. Vos no sabés lo que es hasta que estás ahí adentro. Así que pruébenlo y después me cuentan. Está buenísimo. Esto es lo más lindo. Nosotros entrenamos muchas veces en lugares donde no nos ven, estamos solos. Y esto es divino, poder mostrarles a todo el mundo, a toda la gente de Martínez, de San Isidro, lo que estamos haciendo es muy, muy lindo. San Isidro, nací en San Isidro, me crié en San Isidro y bueno, quería que esté acá representado. Es genial, tanto por los juegos medievales que venden, y bueno, es algo distinto y hay que seguir apostando a San Isidro. Ay, me parece bárbara. Está lindo, está lindo para pasar una tarde, aportarle que está hermoso y está bueno para ver. Me parece muy interesante. La verdad, no sabía que estaba esto. Vine y casualidad a la plaza, tomar mate. Me encontré con esto, es muy bueno. La verdad, muy bueno. Siempre buscando cosas que inviten a la paz social, sobre todo a estar en familia. Entendiendo que además esto no es enseñarle a los chicos a ser violentos, sino que se trata de una disciplina, tal cual el esgrima, etc.